¡Hey Mubastrosa! Aquí Miguel G. Andrew, un nuevo gameplay comentario chicos, y esta vez estamos en un juego que no había traído por el motivo de que no se dan mentira, o sea, estamos en Babakew, y pues están ahorita mismo conectándose a los jugadores, y pues este juego, como todo.io, end de matándote todos, o sea, bueno, en este sería matando, y intenta ver quién logra hacer, da mejor, se puede decir, lo que sería mejor, la mejor puntuación, obviamente, estamos por equipo, si no me equivoco, estoy por equipo diariamente, aunque no sé muy bien cómo funciona bien esto, diariamente, esta es mi segunda partida que juego, jugué una anteriormente, pero pues esa gané, pero esta me está costando más de la que la otra, diariamente, y, ok, vamos a comer comida para mejor, eh, curando la vida, y, ok, aquí aparece uno, o sea, que carajo, vamos, vamos, carajo, es más difícil con este que con el otro personaje, o sea, no tengo casi ninguno de boquero, tengo este y el otro, o sea, lo que te dan por defecto, pero hay otros aparte, diariamente, y, vale, agarramos esto, estamos en la posición número 4, o 3, más bien, y, vale, no sé qué pasa, ok, no sé qué hay por acá, diariamente, ok, aquí hay varios, o sea, aquí hay varios pediendo, vale, hacha de pechos, o sea, no sé, no entiendo qué es eso, diariamente, pero bueno, lo activamos, y vamos a dar con todo esto, diariamente, vamos, vamos, toma, carajo, toma, carajo, no, no, carajo, que me matan, me mataron, vale, chicos, voy a desactivar esto, que lo tenía activado, o sea, me acabo de dar cuenta que lo tengo activado, perdón, eh, esta partida la estoy haciendo, eh, sin 2.0, porque lo tenía pañarse, 2.0, pero al final ya no lo hice, pero posiblemente sí lo haré, realmente, y, vale, intentamos matar más bien a estos, ya que son varios, vale, matamos a uno, vale, matamos a otro, si no me equivoco, y, vale, vale, lo matamos, lo va a vira, y, vale, metar formos, si no me equivoco, o sea, no sé qué significa esto, vamos a matar a esto, o sea, no sé ni qué es, vamos a matar, ok, vale, vale, toma, chaval, no, a mí no me vengas a atacar, cabrón, vamos, ok, qué pasó, ok, no sé ni qué pasó, carajo, vale, vale, toma, toma, carajo, y muere él, vale, matamos a un boss, si no me equivoco, ok, vale, no estamos tal forma, no estamos en número uno, en el puesto número uno, quedó bueno, realmente, aquí hay otro, otros, más bien, matamos a este, y matamos a este, vale, ya estamos en 1.100, o sea, que ya estamos llegando, bueno, realmente, como esta comida, aunque no la necesito, realmente, pero bueno, eh, vamos a ver por dónde hay más enemigos, y esto en compañero, o sea, que vale, en compañero, y esto es en un enemigo, que vale, lo vamos a atacar, y, carajo, toma, no, carajo, no, y, toma, carajo, toma, 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 carajo, ese, este juego sí detenido, aunque no me gustó, casi nunca me ha gustado, 2.io, realmente, pero este juego, como que sí me gustó, en ese, en esto, de que, como que te transformas, después de un cierto tiempo, o algo así, no sé, no entiendo muy bien de eso, de data transformación, realmente, pero bueno, estamos, seguimos en el puesto número uno, o sea, que, seguimos siendo los mejores, este comilla, o bueno, sí, ahorita, sinceramente, somos los mejores, vale, toma, toma, chaval, toma, 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 y muere, carajo, ok, hay otro muerto, vale, eh, quién le faltan, o sea, tenemos que matar todo lo que podamos, vale, muere, ok, wow, vale, toma, 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 carajo, nada, nada, es que huí, toma, muere, también, y ahí viene otro, tú también, vas a morir, carajo, nadie queda vivo aquí, nadie, 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 y muere, carajo, también, o sea, estamos matando a todos aquí, realmente, estamos matando a todos, lo que podemos, y vale, mandamos la bomba, matamos a este, bueno, lo intentamos, matamos bien, vale, toma, toma, chaval, toma, muere, también, carajo, vale, o sea, estamos, eh, diándola, o sea, la estamos diendo, con esto, vale, toma, chaval, toma, 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 ok, no, no, ok, ya, ya, ya lo ataco, ya lo ataco, lo bueno que me está yendo bien, ahí tené, es lo bueno, es lo que me gustó de este, que me está yendo bien, eh, eh, cuestión de punto, yo casi nunca me iba bien esto, realmente, toma, carajo, wow, metido, vale, vamos a matarlo, ahora sí, ya me hizo enojarte, compañero, no te mueve, carajo, nadie te quiere aquí, compañero, vale, eh, una bomba, ok, carajo, la bomba me la comí, toda, entera me la comí, en serio, vale, eh, no sé, los enemigos a dónde están, ok, y aquí viene otro, aquí viene otro, vale, toma, carajo, toma, no sé por qué, bueno, cómo funciona esto, realmente, eh, realmente, o sea, como digo, en mi segunda partida, entonces, no sé cómo funciona bien esto, eh, no puedes equipar más, ok, vale, eh, voy a seguir por acá, ok, se está cerrando, eh, esto, si no me equivoco, cuando ya está, eh, menos de un minuto, o sea, tuve, 30 segundos, se va cerrando todo el punto, o sea, que es algo bueno, este comilla, porque así nos campean, y podemos atacar todos, toma, tomen, chavales, a ver, a ver, a ver, que, 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 aquí nos matamos, se te entoro, carajo, aquí mato a todos, toma, toma, chavales, toma, toma, todo matando a todos, chicos, o sea, lo estamos matando a todos, vale, otro, otro, y muere, no, ya no mato a este, ya no mato a este, no lo mato, o sí, no lo mato, carajo, no lo mato, pero que éramos, en primer lugar, chicos, o sea, wow, en primer lugar, mi segunda partida, o sea, la primera también, que era el primer lugar, esta también, o sea, que, que periós soy, no, o sea, vale, vamos a una siguiente partida, la última partida, ahora sí, vale, chicos, ya estamos aquí, vamos a elegir a esta compañera, a las, otro personaje, o sea, vamos a elegir uno y uno, vamos a tener una partida y una partida, vamos a comenzar con esta, vamos a esperar a que se conecten dos compañeros, enemigos, vale, vamos a usar lo que sería, eh, bloqueo, o sea, vamos a equipar nuestro principalmente, ok, vale, o sea, ya, ya están entrando, son enemigos ahorita lo que están entrando, ok, ya entró un compañero, vale, vamos a comenzar con la batalla, bueno, yo ya me estoy equipando, o sea, yo ya estoy, ok, ya, ya hay otros que están en mejor lugar que yo, o sea, que buena leche, carajo, no me quiten nada, mi puesto número uno, carajo, con un tiburón, o sea, yo estoy con un tiburón, carajo, no estoy con un hacha, estoy con un tiburón, carajo, carajo, no vas a morir hoy, okey, toma, carajo, ok, escuro, 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 ok, tengo escuro, o sea, no, bueno, carajo, ok, 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 con cuidado, chicos, wow, eh, sangriento, escudo de fuego, vamos a poner, vale, y escuro, vale, 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 o sea, compañero, toma, carajo, escuro otra vez, y toma, carajo, y toma, muere, carajo, vale, o sea, lo matamos al fin de toro, ok, wow, wow, aquí sí hay enemigos, aquí sí hay enemigos, ven acá, compañero, ven acá, carajo, toma, carajo, muere, eh, necesito lo que sería, vale, vamos a usar el zoray, ah, yo, aunque quería dodedobavira, o sea, porque dodedobavira me funciona, bueno, me sirve muy bien, pero no, no encuentro dovadavira, o sea, que mejor lo dejo, vale, estamos en primer lugar, en lo que estoy viendo el tamismo, o sea, en algo bueno, eh, energía insuficiente, bueno, necesito más energía, vale, o sea, este ya, este, ok, me transformé, y están estos, eh, vale, no sé, eh, mejor de velocidad, creo que voy a mejorar, mejor de velocidad, vamos, vamos, matamos a unos chicos, me transformo, y vamos ahora sí a dar a todo lo carajo, ok, ok, este, este, compañero, o sea, dejo la bomba por aquí, y tomen, carajo, vale, vale, muere, carajo, también, vale, vamos, vale, escuro, vale, 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 con cuidado, vale, ya, vamos, 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 con todo lo carajo, ven acá, ven acá, ven acá, carajo, muere también, tú también, o sea, mueran todos, carajo, o sea, nadie, tengo, nadie, quiero vivo aquí, a nadie, a nadie, carajo, entiendes, o sea, eso, carajo, estamos en primer lugar, otra vez, o sea, que pro, o sea, realmente, que no sé si el juego está bien, carajo, pero bueno, están todos silenciados, o sea, este juego está, pues, habrá en equipo, o sea, es lo que me quede como, wow, o sea, hasta en equipo, pues, habrá, o sea, números a 10, eso sí que no me sé, ok, escuro, no tengo suficiente para el escuro, ahora sí lo tengo, vale, vamos a preparando, y tomen, carajo, ahora sí, vamos a hablar de todos, ok, son varios contra nosotros, pero que estoy viendo, o sea, que vale, le vamos a hablar todos, toma, 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 escuro, vale, me preparo con el escuro, y ahí está, vale, vale, vamos, vamos, tú, vas a morir, carajo, muere, muere, carajo, vale, lo matamos, igual, o bueno, se puede decir que lo matamos, o sea, no sé si se ha morido o lo eliminamos, o sea, bueno, lo voy a decir, eliminamos, para que no suene tan así, tan feo, eliminamos a otro, y vamos a eliminar a este también, escuro, para tenerlo aquí, y toma, carajo, y toma también, lo eliminamos, o sea, ya tenemos varios eliminados, y vienen todos, digamos, se puede decir contra mí, y ninguno puede, o sea, aunque son varios, no sé por qué sea esto, no sé si sube ni ve, o se mejora el personaje, no entiendo muy bien cómo es esto, pero diariamente lo estamos acabando todos, eliminamos a otro, iba a decir otro, pero no lo eliminamos, o sea, si hoy YouTube se pone de niña, se puede decir, vale, y toma, carajo, ok, esta vez me dio un con bomba, ven tú, tú eres, la bomba, ven aquí, ven aquí, ven aquí, muere, bueno, terminamos también, para afuera, carajo, vale, el escuro, y vale, se lo dimos, se lo, me lanzó una hacha, o no me acuerdo, no vi bien que me mandó, pero me mandó algo, y se oreguece con el escuro, o sea, que fue, algo bueno, escuro, carajo, y toma, carajo, tomen, tomen, carajo, o sea, estoy en primer lugar, o sea, tengo 2500 puntos, o sea, que, wow, y toma, y wow, ahí está, ahora sí que me están dejando tirados, idealmente, vale, matamos a otro, matamos a otro, bueno, matamos, eliminamos, eliminamos, acuérdense, no lo matamos, eliminamos, recuerden, recuerden, vale, le lanzo esto a este, este por acá, el escuro, y toma, carajo, toma, 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 vale, o sea, este me mata, me mata, me va a matar, no me mató, carajo, vale, me voy a, me voy de aquí un momento, o sea, necesito curarme, vale, 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 o sea, este viene, este viene, y toma, carajo, carajo, en serio, toma, no, carajo, me mató, vale, me mató, chicos, me mató, o sea, me quitó todo esto, ya estoy en segundo lugar, ahora sí, no, que está, o sea, que está, o sea, que está, vale, vamos ahora sí, por todos, otra vez, o sea, vamos a ver si lo hagamos ahora sí, hace, otra vez, intenta que era el primer lugar, aunque me va a costar un, carajo, o sea, me va a costar demasiado, que era el primer lugar, se está cerrando ya el punto, bueno, el centro, o sea, que va, matamos a este, matamos a este, o sea, este fue el que me ganó, el primer lugar, o sea, que lo matamos, lo matamos, bueno, este sí lo matamos, este no lo eliminó, lo matamos, este, toma, carajo, toma, 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 ven aquí, ven aquí, no, ven aquí, ven, aquí, ven, y, ok, no queramos, vale, vale, y el primer lugar, chicos, en primer lugar, en primer lugar, carajo, o sea, no me lo creo, no me lo creo, realmente no me lo creo, o sea, quedamos en primer lugar, en los últimos segundos, o sea, que, wow, en primer lugar, o sea, no me lo creo, realmente, o sea, pero, wow, o sea, lo hicimos bien, chicos, o sea, nos fuimos directo contra el que me había matado, y lo matamos ahora sí, y, pues, bueno, chicos, sin más que decir, espero que les haya gustado el gameplay, nos vemos en un siguiente video, no olviden seguirme por Twitter, por Instagram, deja tu like, comenta, suscríbete al canal, y, por favor, ¡Suscríbete al canal!